Esta visita, de alguna manera, marca claramente la voluntad de avanzar. De hecho, estamos iniciando mañana un importante contrato comercial donde la empresa Interrao de la Federación Rusa, junto con cuatro empresas argentinas en una UTE, llevarán adelante la central Chihuidos. Como ya veremos en la provincia de Neuquén, de casi 700 megavatios, es un hecho concreto y palmario. De la misma manera, los convenios que firmamos en el sentido de la provisión de combustible nuclear con Rosatom y también el avance en la sexta central nuclear de potencia con uranio enriquecido en la Argentina. Argentina, en materia petrolera, es la cuarta reserva mundial en recursos shale, con 27.000 millones de barriles y la segunda de shale gas con 140.000 millones de barriles equivalentes. Además, tiene un gran potencial en Thai gas y en Thai oil, así como la explotación costa afuera de hidrocarburos convencionales que significan una inversión muy atractiva de corto plazo y rápido posicionamiento en el mercado argentino para las empresas de la Federación Rusa. En el día de hoy está arribando el presidente de YPF, que es nuestra empresa de bandera, que tendrá importantes reuniones con las empresas rusas. En Argentina se producen 100 millones de metros cúbicos de gas natural por día y 530.000 barriles de petróleo diarios que ubican a nuestro país entre los 25 principales productores del mundo. Es por ello que convocamos a invertir a Argentina las principales empresas, con las cuales tendrá reuniones el ingeniero Galucho, presidente de YPF, ni bien a Rivea, Moscú. Gazprom, que es la primera empresa productora mundial de gas y la segunda petrolera del mundo, la cual ha suscrito en el año 2014 ya un acuerdo con YPF para 1.000 millones de dólares de inversión. Rosneft, que es la tercera productora mundial de petróleo y la quinta del mundo, Lucoil, que produce 2,3 millones de barriles equivalentes por día entre gas y petróleo, encontrándose entre las 15 petroleras más importantes. Nuestro plan nuclear en ejecución contempla una inversión de 31.000 millones de dólares para los próximos 15 años, siendo una excelente oportunidad para la participación, no solamente de Rosatom, que es la empresa madre, sino una serie de empresas de servicios y parte del clúster, del racismo de empresas que trabajan en torno a Rosatom en Rusia. En este sentido, suscribiremos un acuerdo compuesto por dos instrumentos en el día de mañana. Un memorándum político, por supuesto avalado por los dos presidentes, pero firmado por el presidente de Rosatom y quien les habla. Y el entendimiento para construir una central nuclear en Argentina y un acuerdo técnico que permitirá avanzar en la confección de una propuesta integral que incluirá el esquema de dirección, transparencia de expertise tecnológico y financiamiento a tasas concesionales para la construcción de una central de 1.200 megavatios, un reactor VVER-1000 de tecnología de uranio enriquecido producido por Rosatom. Dicha propuesta integral será evaluada en profundidad para que oportunamente se pueda avanzar hacia la elaboración de los contratos comerciales correspondientes. Asimismo, suscribiremos un memorándum de cooperación bilateral entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa estatal rusa Tebel. A continuación de las palabras de la presidenta, procederemos a firmar en este mismo hotel, para el desarrollo conjunto de combustibles nucleares. Aleaciones, material de circonio y un memorándum entre la empresa argentina INVAP y Tebel para la complementariedad en la provisión de combustible nuclear para nuestros reactores nucleares de experimentación que están distribuidos y exportados desde Argentina a lo largo y a lo ancho del mundo. Argelia, Egipto, Australia, son algunos de los lugares. Es muy importante desarrollar la complementariedad entre los organismos, empresas argentinas y su contraparte la Federación Rusa para que esta central nuclear posibilite la construcción en conjunto de nuevas centrales a futuro. Es importante que trabajemos en el marco del respeto de las autodeterminaciones, de las transferencias de tecnología y fundamentalmente del desarrollo complementario equilibrado de los sectores industriales que están aliados a uno y a otro sector, tanto en la Argentina como en Rusia. La minería es otra área con inmejorable atractivo de negocios. En 10 años la facturación anual del sector en la Argentina pasó de 7.000 a 21.000 millones de dólares, un 200% más. Las exportaciones pasaron de 2.000 a 6.600 millones de dólares por año, un 230% más. Y la cantidad de proyectos en marcha se incrementaron de 40 a 700. Esto habla por sí solo de las oportunidades que tiene la Argentina para quienes quieran invertir en este sector. Este escenario es propicio para que Argentina y la Federación Rusa sigan fortaleciendo relación estratégica bilateral que permitirá materializar proyectos de minería. En este sentido, se suscribieron ya dos memorandos para el intercambio de conocimiento, desarrollo de actividades conjuntas en el campo de geociencias y asistencia técnica en materia de identificación de reservas. Y también un acuerdo marco para la promoción del sector minero argentino que impulsará el ingreso de nuevas inversiones provenientes de Rusia. Nuestro sector de telecomunicación es argentino, es otro segmento de negocios muy atractivo. En el día de ayer tuvimos una importante reunión, más allá de los documentos que hemos firmado el día de ayer respecto al roaming, como el que firmaremos mañana con el Ministro ruso de Telecomunicaciones, una importante reunión donde charlamos en relación a la situación relativa de los dos países en el mundo en materia de telecomunicaciones y en la manera realmente de universalizar en términos tecnológicos y de acceso a todos los países realmente en forma democrática y libre a las redes de Internet y fundamentalmente a los software. Esta visita a Moscú incluye la firma de dos memorandos. El primero, referido al área de intercambio de conocimiento y progresos en el campo de la investigación. Y el segundo, cuyo objeto es contribuir al logro de acuerdo entre los operadores para reducir la tarifa de roaming, que es lo que hemos firmado en el día de ayer entre ambos países. Quiero destacar que durante el 2014 Argentina ha colocado exitosamente en órbita el primer satélite geoestacionario fabricado íntegramente en el país, el ARSAT-1. Durante el presente año estará lanzando su segundo satélite, el ARSAT-2, que me decía el secretario Werner que va a tener órbitas similares a un satélite que está lanzando la Federación Rusa en el día de mañana, con lo cual pueden trabajar. Hablábamos hoy de complementariedad, de complementariedad en términos del backup de uno respecto al otro cuando estén operativos ambos. En materia espacial, suscribiremos una declaración conjunta mediante la cual se adopta la decisión política de realizar actividades espaciales entre los dos países y el texto del protocolo para la cooperación espacial que permitirá la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. En materia de obras civiles de gran magnitud, Argentina tiene diseñado el Plan de Obras Estratégicas de Infraestructura 2015-2025, que hemos presentado junto con el ingeniero López, el secretario de Obras Públicas aquí en Moscú, en el año 2013, en oportunidad del llamado a licitación de la hidroeléctrica Chihuidos, de 637 megavatios, que va a requerir una inversión superior a los 2.200 millones de dólares. Debo recordar que la licitación se realizó y que el adjudicatario fue ganado por un consorcio conformado por empresas argentinas y por el grupo interrado de la Federación Rusa, que mañana estaremos iniciando el contrato comercial y Power Machines para la provisión de turbinas. El Banco Estatal de Desarrollo Ruso es el que financia la obra, siendo ello una muestra clara del éxito de la complementariedad entre empresas argentinas, la Federación Rusa y la posibilidad de acordar también esquemas financieros bilaterales. Respecto a la represa hidroeléctrica de Chihuidos, durante esta visita, como decíamos, suscribiremos un acuerdo que consiste en inicializar el contrato de obra con un financiamiento del 87% al 6,5% anual de interés por parte del Banco Estatal, como decíamos, de Desarrollo y Comercio Exterior de la Federación Rusa y en la firma de un acta mediante el cual se establece el compromiso por parte del consorcio adjudicatario de la empresa interrada y del Banco de iniciar las obras en el mes de septiembre del corriente año. Por último, quiero señalar que ha sido un gran placer poder estar con ustedes, agradecer nuevamente a los empresarios de la Federación Rusa que están acá presentes, a los funcionarios, a mis compañeros y fundamentalmente también a Gerardo Martínez y a Juan Chediac que hicieron tantos kilómetros para poder acompañarnos en un evento tan importante junto a nuestra Presidenta y mañana junto también al respetado y querido Presidente Vladimir Putin. Les agradezco su atención y por supuesto la invitación a este evento.